Música ¿Qué pasó tío? ¿Por qué tan triste? Aquí recordando una ingranda que mal me ha pagado Pero no se me agüite tío, que mujeres hay muchas Músicos ¿Qué pasó? Por favor Vamos para allá Vamos muchachos, ya cayó Amigos ¿Se sabe la canción? ¿Ya cambió tu corazón? Claro que sí Por favor Vamos muchachos Música 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 Y acalmí tu corazón Porque tú siempre me mentías Música 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 Ya pasó, encontraste otro cariño Puedes irte donde quieras, ya no quiero estar contigo Mujerzuela, como tú, las encuentro donde quieras Yo ya tengo otro amor, que me quiere y me comprende Que me quiere y me comprende Que me quiere y me comprende